Bueno muchachos, llegó el día de probar esta mierda Como quien dice, llegó el día de probar Pero yo quiero probar, antes de probar esto, quiero probar esto O sea, por favor, podemos chequear Podemos chequear el asado de la previa que estamos haciendo Podemos chequearlo sin chequear Mejor de todo, pa Lamentablemente el asador me toco medio helado, la verdad Medio heladito, el asador Bueno muchachos, ahora si, como bien, me voy a poner acá el solcito así es algo más fachero Ahí va, ahora si, como bien dije en el anterior video, hoy debuta ella Hola, a ver si se ve, hola, ahí está, hola, sí, está pasando un auto y me está viendo filmar, sí Escuchame, me estoy yendo a la cancha, estoy llegando tarde porque está mi viejo ya allá Y me está puteando, así que muchachos, vamos a darle Bueno, yo sé que querías que el video arranque, yo lo sé Pero antes de que arranques el video, te voy a dejar un saludito de uno de los mejores jugadores de la gloria Muchachos, los dejo con él Hola, ¿cómo están? Soy Santi Rodríguez Bueno, quería mandarle un saludo a toda la gente de Instituto Espero que anden muy bien Y nada, espero que también estén disfrutando de esta vuelta primera Abrazo grande para todos Capítulo número 3, el camino a la gloria Hoy contra Huracán, partido dificilísimo Pero en Alta Córdoba Y nadie nos va a arruinar la fiesta, nadie Hoy, desde las tribunas, no importa que no nos dejen entrar bandera, piroteña, lo que sea Hoy, todos juntos y siempre vamos a estar los socios Nadie más, dependemos 100% de nosotros Que la chupe la gilada, corta Muchachos, la fiesta hoy es nuestra Nos vemos en la cancha ¿Podés creer que justo está pasando el bondi? No lo puedo creer No lo puedo creer Resultado para hoy 2 a 0, para arriba 2 goles de diferencia Ah, o sea, no 2 a 0 Hoy ganamos 2 goles de diferencia ¿No? ¿Tú te? Eh, también, yo creo que 2 a 0 y el loco atacó fue un penal, eh Lo soñé ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo firmé, al tanto, tiró manito, todo Tiró manito, talón Uno de los goles iba a ser el tanto Fíjate Roberto Roberto Ahora sí Cuídate las amarillas campeón Fíjate las amarillas campeón A quién le decís Cuídate las amarillas Los gochiles Mira, mira Vamos, vikingo Hace por del té Sí Tiene calor Tiene calor el vikingo Si no, no me podía ver La chica del estacionamiento me pregunta ¿Por qué tenés una cámara? Eh, perdón Lamentablemente grabo videos Sí, Frankito Franco, dale Bueno, vamos ¿Entramos? Vamos, Tano, querido Ay, mi carajo Momento de entrar a la cancha Muchachos, déjenme decirles que llegamos al queridísimo monumental de Alta Córdoba Y así nos recibe Vamos, Instituto Bueno, no tenés 80 años para subir tan despacio Es como un hijo de puta hoy Escuchame Hay mucha gente que en los videos comentó que te quiero conocer por tus fatos y tus dichos en los vlogs Bien Bueno, o sea, en breve te van a pedir una foto Voy a decir una cosa nomás Una cosa chiquitita Ojo Hay mucha gente que pasó el fin de semana contento Sí, que ganó Pero contento Porque son los que festejan nada Hay gente que ha festejado Yo todo el fin de semana los vi, eh Gente que festeja nada Ganó talleres No sé Ganó de granos No sé No sé Yo tengo que hay gente que festeja nada Hoy está la fiesta acá Hoy acá Es que, ojo que puede estar el único puntero del campeonato No, ¿cómo el único? No podemos ser el único Por diferencia de goles, sí Sí Nah, pero no somos el único Por diferencia de goles, pa Bueno, Kiricoche igual Ojalá Cócaro se lesione apenas arranca el partido No, pero hay que estar contenta Porque ganó El fin de semana festeján Bueno, vamos a ver Ganaron en una cancha complicada Igual Sí Y con un gran técnico en contra como Vico Un juego de meros ya Todo aquel que piense que la gloria va a volver Tiene que saber que no es así Que la gloria es de primera Es de primera Va a saber que al cuervo lo vamos a hacer correr A los putos de River Plate también Y a Boca lo cogeremos Lo cogeremos Vamos Vamos ¡Ehhh! No me quiso, 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 no me quiso ¡Vamos! ¡Encarado! ¡Bien! Bien ¡Oooh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jumbo! ¡Jumbo de cona! ¡Jumbo de cona! ¡Santi! 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 ¡Santi al arco! ¿Lo filmo? Lo voy a filmar por vos ¿Y la madre? Rodríguez ¿Quién? Te va a pegar Tío, tío, tío ¿Vas a apagar? ¿Tío, tío, 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 tío? Sí ¡Ay, mi madre! Te hizo pegar el palo del arquero, ¿sí? ¡No! ¡Qué hijo de puta! Traban tres tiros libres buenos este pelo Está practicando, está practicando ¡Vamos, vamos! Un golcito temprano ¡Estos p*** vales! ¡Arrancamos bien, arrancamos bien! ¡Arrancamos bien! ¡Otsai, burro! ¡Hijo de p***! Salieron todos al tiro Se piensan andan jugando La B nacional, los muertos esos ¡Vamos! ¡Falga, che! Bien, está mal visto ¡Falga! Bien, bien стampico Hong Kong Al try Salido bastante complicado para mi gusto bastante complicado Huracán juega bien Tío, yo terminé que me quedó Tuqui ¿Qué? No, fueron a tomar agua ¡Pobre nada! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡La c*** de tu madre Medina! ¡Pobre nada! ¡Pobre nada! ¡Pobre nada! ¡Pobre nada! ¡Pobre nada! ¡Hijo de mi p***! ¡Levantate 8 y la c*** de tu madre! ¡No nos cobra una boludo! ¡Qué hijo de mi p***! No la pudo enganchar Llegó con la puntita Llegó muy, muy de pedo llegó ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Y el minuto! ¡Y el minuto! ¡La c*** de tu madre! ¡La c*** de tu madre! ¡Lo terminó, culiao! ¡Lo terminó, culiao! ¡Lo terminó, culiao! ¡Intervale no lo sc***! ¡Muy no lo sc*** de tu madre! ¡Llegó! ¡Tienes que no lo sc***! ¡No lo sc***! ¡Me-Santi! ¡Inverte 8 y la c***! ¡Llegó-Llegó! ¡Muy no lo sc***! ¡Noto! ay que complicado que esta esto eh dale nene corre que sos rapidisimo que hijo de p*** si iba colado que hijo de p*** boludo que hijo de p*** muchachos termina el partido el analisis en un ratito ahora hay que salir a la cancha bueno muchachos ahora si ya es el otro día ya estamos mas tranquilos vamos a hacer el analisis un poquito mas en frio y no con lo caliente el partido no me gusta hacerlo cuando termino la cancha porque quedo caliente con el arbitro quedo caliente con coca entonces espero hasta el otro día y lo hacemos bueno para mi resumen de lo que fue el partido fue un partido durisimo un partido durisimo contra un rival que viene bien hace muchos años que se armó que este año juega copa libertadores que tiene jugadores que se nota son jugadores no solamente para jugar en primeras sino también para competir en las copas y se noto no nos olvidemos que nosotros hicimos un gran primer tiempo porque en el primer tiempo fuimos no superiores de una manera alevosa pero tuvimos una situación de gol clara que fue el tiro libre de Santi y yo creo que se controló bastante bien la pelota para lo que esperábamos segundo tiempo si nos costo muchísimo agarrar la pelota muchísimo es mas yo creo que en el segundo tiempo no pudimos tenerla mas de 5 minutos osea literalmente Huracán se paro perfecto en la cancha Fattori el pelado de Huracán le voy a decir el pelado porque el pelado no pifiaba una hermano parado bien en todos lados todas las segundas eran de ellos todas las segundas eran de ellos bueno pero sacando eso yo creo que se hizo un buen partido tenemos una dupla central alevosa hay que agradecerles a Alarcón y a Mosevich porque esos dos tipos están dejando la vida por el club osea no tienen miedo a que se les parta la cabeza literalmente si está bien hay jugadores que capaz no despertaron o no arrancaron todavía o no se dieron cuenta que estamos en primera puede ser pero no hay que matarlos no hay que matarlos recuerden que hace hasta 4 meses 3 meses estábamos en la B estábamos en la B ascendimos no trajimos cosas gigantes mas de la mitad del equipo que tenemos de titular son los mismos pibes que nos hicieron ascender entonces hay que estar tranquilos yo se que te hace ilusión verlo jugar se que nos hace ilusión ver al equipo bien bien parado que tengan ganas pero muchachos este año hay que sumar y hacer un buen campeonato para mantenernos en primera este año hay que mantenernos yo se que nos podemos ilusionar con entrar en algún lado en una copa pero no el objetivo de este año es quedarnos es que los socios confíen en el equipo en acompañar al equipo en todo momento porque es donde mas nos necesitan porque recien volvemos eso quiero que quede claro ayer el equipo que jugamos ayer juega copa libertadores este año muchachos juega copa libertadores no era para nada fácil ahora lo único que digo yo si esta bien de local no podemos ganar pero que hay que hacerle si ganamos de visitante ahora contra gimnasia el punto no es una derrota y menos contra huracán esta bien contra sarmiento a mi me dolió el empate con sarmiento a mi me dolió pero con huracán no con huracán no pero bueno nada para mi es eso confiemos en el equipo no matemos a nadie si si hay jugadores que están tenemos que que están mal si tenemos buen pie en el banco lo tenemos si lo tenemos asi que muchachos tranquilicense vamos a disfrutar tiremos le tiremos buenas vibras al equipo que es lo que necesita podemos estar calientes porque jugó mal el partido si pero no sacrifiquemos a nadie no pongamos a todos ya como que son unos perros o como que este culiao nos rinde o como no matemos a nadie no matemos a nadie eh alentemos y nada mas por favor podemos estar calientes pero no matemos a nadie hay pibe en el banco que quieren jugar hay jugadores de buen pie que quieren jugar le demos la oportunidad pero no es el momento de matar a nadie ok muchachos hasta acá llegó el video suscríbanse denle like activen la campanita compartan si pueden este video que me ayudan muchísimo voy a intentar ir a buenos aires a alguna cancha creo que se puede llegar a venir una sorpresa de copa argentina también pero eh nada eso me ayudan muchísimo si hacen todo lo anterior que les dije y una vez mas agradecerle a brainstorm debutó la cámara en nuestro sponsor del canal en todas las redes no solamente en youtube así que nada gracias brinston por ser parte de este proyecto hermoso que tenemos y ojo que se van a venir muchos sorteos muchachos me despido hasta acá nos vemos bueno y una cosa mas que me olvide de decirlo recién en el resumen y no quiero dejar de pasarlo por arriba muchachos hincha de instituto queridos gloriosos y gloriosas no le tiren nada a los jugadores culiao a los del otro equipo no le tiren nada si el otro jugador vende humo si se arma quilombo lo que sea no tiren nada hermano ni botella ni encendedores ni lo que tengan en la mano putenlo si putenlo pero no tiren nada ya tenemos el historial manchado nos van a suspender ya nos arruinan la fiesta nos van a seguir agarrando de que por tirar cosas no podemos entrar banderas no podemos entrar nada no queremos eso viejo no queremos eso no tiren nada al otro equipo putenlo si pero no tiren nada por favor porque arruinan la fiesta por dos boludos le arruinan la fiesta 35.000 personas así que no hinchen los huevos no tiren nada y disfruten el partido ok nada abrazo